¿Qué tal? Soy Ricardo Monreal, jefe delegacional de la Cuauhtémoc. México está viviendo una etapa difícil. México está viviendo una profunda crisis, una profunda decadencia. Por eso es que se están presentando explosiones de inconformidad social que no son atendidas, que son ignoradas, que son perseguidas, que son reprimidas. Es muy lamentable lo que está pasando con los maestros, pero más lamentable, imperdonable, la pérdida de vidas humanas, como lo que puede acontecer en los próximos días si no paramos esta represión inusitada, esta represión injusta, esta represión inexplicable. Hoy es muy importante que el diálogo prevalezca. Es muy importante que los canales del diálogo se impongan a la represión, a las armas, al garrote. Es muy importante que el gobierno federal pueda instalar de inmediato la mesa del diálogo. Todos quienes somos dirigentes sociales tenemos que empujar, impulsar y exigir una mesa de diálogo con los maestros. Buscar la solución de ellos por la vía pacífica, porque la sangre que provoque esta inconformidad no podrá lavarse ni con toda el agua de los océanos. Es importante que todos atendamos la conciliación y que todos atendamos la búsqueda de soluciones. Nada se gana con reprimir, nada se gana con insultar, nada se gana con despreciar a los pobres, a los más necesitados. A los maestros que lo único que hacen es luchar por su condición de vida y por su dignidad.